Hola amigos, feliz sábado. ¿Cómo han estado? Imagino que estudiando cada día su lección de Escuela Sabática? Ojalá que sí, porque ¿saben? Así aprendemos más de la Biblia, así también nosotros fortalecemos nuestra fe en Dios al recordar todo lo que está escrito en la Biblia, porque para eso es la lección de Escuela Sabática, para que nosotros repasemos en casita todos los días un poquito, aprendamos más de Jesús y también nosotros podamos, eso que nosotros aprendemos, contárselo a otros niños. Ya en esta última lección de Escuela Sabática, vamos a repasar qué pasó aquel momento cuando estos pastores, cuando todo en Belén estaba alborotadísimo, porque ustedes saben quién venía, quién estaba por nacer, el Mesías, aquella promesa gloriosa para aquel pueblo, aquel que vendría a limpiar los pecados de la humanidad, aquella demostración de amor de Dios, maravillosa por ti, por mí, por todos nosotros. Y bien, aquel día, en aquel momento, imaginemos cómo debieron haber estado esas calles de Belén. Imaginemos, todo lleno de gente por todas partes, había venido personas de muchos lugares, habían viajado de lugares muy lejanos, para ver aquel acontecimiento y poder adorar a aquel bebé. Bueno, la historia también nos habla esta semana de aquellos pastores que recibieron la noticia ahí en el campo cuidando a sus ovejas, ¿cierto? Y aparecieron los santos ángeles en el cielo y ellos ahí supieron que el Mesías estaba por nacer. Dice la lección que ellos también viajaron y llegaron hasta ese lugar para adorar y para, con su actitud, ¿cierto?, de reverencia, reconociendo a ese bebé como el gran Mesías, el Hijo de Dios. Recordemos que a través de estas lecciones de Escuela Sabática, nosotros hemos recordado cómo el Señor envió a Jesús y se formó un plan. Él creó este plan de salvación maravilloso. Bueno, recordemos cómo las promesas del Señor se fueron cumpliendo cuando María se enteró que iba a nacer Jesús muy pronto y que ella sería la madre de aquel Mesías. Cuando José también se enteró, imagínense el asombro. Y luego estos pastores en aquel lugar, no solamente los pastores, imaginemos cuántas muchas otras personas supieron que pronto nacería el Mesías. Bueno, ya la historia en esta semana. Vamos a repasar cómo Dios cumplió aquella promesa. Y eso fue de bendición para todo ese pueblo, para todas las personas que llegaron en ese lugar. Y hoy, después de tantos años, nosotros seguimos recordando aquel acontecimiento. Aparecimiento. Probablemente no fue exactamente en esta fecha, pero nosotros lo recordamos porque nosotros, ¿cierto? Agradecemos a Dios por aquel regalo maravilloso que Él envió a su Hijo por nosotros. Y bueno, después vino un plan maravilloso de salvación por ti, por mí, por todos nosotros. Es por eso que es importante que continuemos repasando nuestra lección de Escuela Sabática. Así aprendemos más de Jesús y comprendemos su gran amor. Te invito a que, vamos a abrir aquí y vamos a, antes de orar, vamos a repasar, a leer el versículo, el último versículo de esta lección, la última lección de este folleto. Dice así. A ver, vamos a abrir aquí la lección y vamos a, bueno, la penúltima lección porque es la lección número 13. Vamos a abrir aquí y vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver aquí. Se me perdió la hoja con el viento. Dice así, en Lucas 2, 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Esos pastorcitos que viajaron a encontrar al Mesías, aquellas otras personas que también viajaron, dijeron a otros lo que iba a acontecer. Es por eso que es muy importante que nosotros también podamos compartir este mensaje con otros amiguitos y con aquellos que no conocen de Jesús. Te invito a que si no tienes esta lección de Escuela Sabática, este folleto de primarios, puedas escribirnos al contacto que aparece en pantalla. Y con mucho gusto te vamos a enviar esta lección en formato PDF para que la compartas con muchos otros amiguitos. Oremos para terminar. Amado Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por el mensaje maravilloso que tenemos en la Biblia para nosotros. También pedimos, Padre, que abras nuestro corazón para que cada día podamos aprender más de ti. Y luego es eso que aprendemos, podamos compartirlo con aquellos que no conocen de ti. Pedimos tu bendición, Señor, tu presencia en nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, nos vemos. Que tengan una linda semana. Dios les bendiga. Chao.